El profesor Juan Bosch, ¿cómo tú evalúa eso que él dijo? Porque a propósito, si yo hago un contraste del swing de ustedes, como te dije, el tuyo, Pepo, todos estos muchachos, estos guiregos que tienen ese swing, pero Juan Bosch dice que el guirego no era músico, ¿cómo tú evalúa esa situación? No, él se equivocó, hay un par de veces que me hacen esa pregunta, y una vez, precisamente en el show de mediodía, estaba Juan Bosch ahí, estaba ahí, con Jackie Nune y esas cosas, y salieron, y salió eso. ¿Le preguntaron a él? Sí, entonces, empezamos a tocar, yo dejé estar la guira sin tocar, y eso sería horrible, se lo veía mono, mono, mono. Digo, ¿cómo que no hay idea? Sin brillo, no había brillo. ¿Verdad? Lo que hice así, la cosa cambió, entonces el mundo dijo, no, pues las cosas no es como él dice. O sea, que ustedes son músicos, artistas de la música. Claro, porque sin guira ni merengue.